Bueno, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Veo que hay gente concurrida, o sea, que tenéis buen gusto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, ¿vale? Por venir a mi charla, por elegir esta charla entre las tres ahora. Gracias por venir a WorldTan Sevilla 2018. Me gustaría saber de los que hay aquí, aunque ya me han preguntado antes, ¿para cuántos es vuestra pete a WorldTan? Bueno, bastante, bastante gente genial. Pues nada, lo que ha dicho antes, igual, me recomiendo que yo te quiero hablar tanto con los ponentes como con otros entrenadores que hay por aquí, porque es el mejor momento para hacer relaciones, ¿vale? Y para conocer a gente de nuestro mismo nicho o de otro. Bueno, como ha dicho Eva, yo soy Jaime Garra, soy diseñador web y asesor de la empresa de Stagra.es. Y aparte, tengo un podcast donde hago, organizo entrevistas sobre todo a emprendedores, a profesionales de duertes, marketing online, bueno, profesionales del emprendimiento en general. Es la primera vez que me voy a dedicar a hacer esto, pero me gustaría saber de aquí quién ha escuchado al menos una vez el podcast. Vale, perfecto. Por todo lo que más, muy mal. No, genial. Os lo recomiendo porque el podcast, sobre todo, es entrevistas a profesionales, como de otros ámbitos. Y no son entrevistas técnicas, sino aprendemos un poco de sus vivencias que realmente luego es lo que se saca de vuelo para saber qué hacer y, sobre todo, qué no hacer como emprendedores en nuestro día de hoy. Y dejo de darle publicidad, dejo de soltaros la chapa y empezamos. Como dice Fernando, a todos. Hoy vengo a hablaros de una cosa que, sobre todo, cuando se comienza con WordPress, son dudas, ¿vale?, que suelen surgir. Y os voy a hablar de la pluginadicción. Los pluginadictos, ¿vale? Cuando empezamos con WordPress, somos muy curiosos, ¿vale? Somos muy curiosos y nos gusta probar. Esta charla, en realidad, no es para nada técnica, aunque os voy a decir una serie de herramientas que yo uso. Lo que quiero que saquéis de esta charla, lo que me encantaría que saquéis de esta charla, es el concepto de si es bueno instalar muchos plugins, si es malo, cómo buscar plugins, ¿vale?, los conceptos. En esta charla le haremos respuesta, intentaré la respuesta, intentaré la respuesta, intentaré a mi punto de vista, a preguntas como, ¿es malo tener muchos plugins en WordPress? ¿Cuántos plugins, como máximo, debería tener en Google Maps? ¿Cómo puedo saber y acertar a la hora de instalar un plugin en Google Maps? Lo lógico sería que os explicase que es un plugin, muchos de aquí ya lo sabréis, pero bueno, vamos a dar un repaso general, ¿qué y para qué? Un plugin, así en términos poco técnicos, ¿de acuerdo?, es un programa o una extensión que añade funcionalidad extra a WordPress, ¿de acuerdo? Podemos poner ejemplo, pues, las mismas herramientas que estas, las en Chrome, en un buscador, etc. Perdón, me había dejado algo, disculpadme. Bueno, utiliza las mismas tecnologías que WordPress, o sea, que están programados en PHP, usan HTML, hojas de estilo CSS y un poco para hacer usable la interfaz del usuario, ¿vale? ¿Existe tanto plugins de pago como gratuito? Entonces, ¿qué es más recomendable, usar plugins de pago o gratuito? Pues, como todo, depende. La primera pregunta que os deberíais hacer es, si ese plugin que habéis cogido gratuito o de pago, cumple con vuestras necesidades, ¿de acuerdo? Vale, no está actualizado la... Bueno, aquí tengo un pequeño esquema. En realidad, este esquema, lo que te dice, es una pequeña guía para saber qué plugin, qué plugin, en el SII. Si el plugin acepta, si realmente el plugin no es necesario, no lo instalas, ¿vale? O sea, es absurdo instalar plugins por instalar, ¿de acuerdo? Si queréis hacer pruebas con plugin siempre es recomendable que hagáis esas pruebas en un grupo, ¿no? Antes han comentado a la cirujano que se pueden hacer pruebas en la zona de este tinte SIGROW. Existen otras webs, como Pilvia, que realizan instalaciones de WordPress muy rápidas. Si se están haciendo un club, pues, podríais utilizarlo para hacer esas pruebas, ¿de acuerdo? ¿Dónde encontrar plugins gratuitos? Pues, vamos a centrar en los plugins gratuitos, porque esto es comunidad WordPress, y hay que centrarse en eso, ¿de acuerdo? Sobre todo, sobre todo, porque en WordPress ORG, que es la zona padre o madre para encontrar esos plugins, existe una infinidad de plugins que cubren casi un 99% de las necesidades que podéis tener, que podéis necesitar, ¿de acuerdo? A la hora de realizar esta presentación, perdón, en plugin ORG existían más de 55.470 plugins en WordPress ORG, gratis y de todo tipo. Esto es súper positivo, porque como he dicho antes, sería muy raro que necesitéis una funcionalidad, y que algún plugin de WordPress ORG no la facilitase. También tiene una parte negativa, que es que al existir tantos plugins, seguramente para la misma funcionalidad, existen varios plugins, ¿de acuerdo? Que hacen lo mismo. ¿Cómo decido yo, cómo sé yo qué plugin instalar que realmente me vaya a ayudar, realmente vaya a hacer lo que yo necesito, realmente cubran mis necesidades? Esa es la gran pregunta, no os preocupéis, porque he venido a darle la respuesta. Una pregunta que os quiero hacer. De aquí, ¿quién opina que es malo instalar muchos plugins en WordPress o que da igual? No es una pregunta retórica, ¿de acuerdo? ¿Vale? Perfecto. ¿Tenía? Creo que hay gente que opina lo mismo que yo, porque yo pienso que sí. Yo pienso que es malo tener muchos plugins instalar otros. En WordPress, en realidad, WordPress no tiene limitaciones. En WordPress, el otro puede ser instalar plugins a diestro y siniestro, y seguramente, bueno, cabe la posibilidad de que en algún momento se derroja, pero, bueno, WordPress no te limita a la hora de instalar plugins. Yo, sobre todo, me dedico a hacer mantenimientos. En el destaque del diseño web, hacer mantenimientos de WordPress, y yo he visto WordPress con 30 o 40 plugins instalados y funcionando perfectamente. ¿De acuerdo? Bueno, viene cierto que aunque WordPress no te haga esa limitación, no es lo más recomendable. No es lo más recomendable por ciertas cosas que ahora vamos a hablar. Bueno, pero las principales consecuencias a lo que han instalado muchos plugins. Rendimiento. Cuantos más plugins tienes instalados en WordPress, más depresiones al sentido del hosting, más movimiento de datos, por lo que es más tiempo de ejecución, ¿no? Entonces el rendimiento disminuiría. Si tenéis una web con WordPress, tenéis bastantes plugins instalados, que sobre todo cuando se empieza, suele ser lo más normal. ¿De acuerdo? Y vuestra web va lenta. Si os pica la curiosidad, ¿no? De que pueda ser algo incluye, el que haga que esa web sea lenta es el que incluye, que es WordPress Inspector. Antes existía el P3. Tengo que recordar que se llamaba, lo que pasa que el P3 lleva muchísimo tiempo sin actualizarse, sin dar soporte, etc. Por eso no lo recomiendo. WordPress Inspector puede hacer lo mismo que el P3, que en realidad lo que hace es hacer una revisión de todo, los plugins que tenéis instalados en vuestra instalación WordPress, en vuestra web, y os da lo que son los tiempos de ejecución. Y entonces por ahí ya os va a dar los pistas de que plugin está comiendo más recursos, ¿de acuerdo? Y bueno, y ahí ya os podéis hacer el plan de acción, si cambiáis ese plugin por otro, o directamente, si veis que no es realmente necesario ese plugin, elignadlo, ¿de acuerdo? Bueno, la velocidad en una instalación de WordPress en una web es de lo más importante. Otro motivo por los que no es recomendable, no es usar mucho suyo, sería las vulnerabilidades. Cada vez que instalas un nuevo plugin, puedes estar dando entrada, puedes estar abriendo una puerta, a ver si está mal entercerada. Tener en cuenta que son más de 55.000 plugins solo en WordPress ORC. No estamos contando todos los plugins, todas las herramientas desarrolladas fuera de WordPress ORC. Hay herramientas de pago muy profesionales, pero tener en cuenta que cualquiera de vosotros, yo mismo puedo abrir una web, puedo montar un plugin, acabo de aprender a hacer plugins, acabo de iniciar en el mundo de desarrollo, y, bueno, colgar el plugin y que cualquiera se lo descargue. En WordPress ORC, por lo que tengo entendido, existe un grupo que reside un grupo detrás. Cuando tú vas a subir un plugin, un grupo detrás que revisa esos plugins, ¿vale? Normalmente, tener en cuenta que la comunidad WordPress es muy grande. Por muy grande que sea el equipo, no da tiempo a revisar todo como a lo mejor se podría. ¿De acuerdo? Bueno, se podría, se debería, pero, bueno, por la falta de recursos y la falta de tiempo, porque pensar que WordPress lo hacemos entre todos. Los plugins no se traducen solos, no se revisan solos, el core, hay gente detrás haciéndolo, ¿de acuerdo? Y, bueno, tener en cuenta lo que es WordPress, lo que se está formándolo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando, si yo subo un plugin a WordPress ORC, primero, pues seguramente ese equipo lo revisará con más detenimiento y una vez que ese plugin más o menos se testea y está bien y se sube, pues los siguientes a lo mejor ya no le prestan tanta atención. Puede ser que cualquier plugin, a lo mejor que sea nuevo, que se suba a WordPress ORC, o a cualquier otro sitio web fuera, pues como digo, pueda abrir una pequeña puerta a visitar una intergelada, ¿de acuerdo? Por eso siempre yo recomiendo antes de instalar un plugin, primero hacerlo, como he dicho antes, o en una copia de seguridad, ¿vale? No hacerlo nunca en real, nunca en producción. Y también es recomendable, antes de instalar ese plugin, hacer un seguimiento de cuánta gente lo tiene instalado, si tiene YACIMA, si el generador de ese plugin, pues lleva tiempo haciendo plugins, tiene las plugins, tiene unas críticas, da un soporte, bueno, pero todo esto iremos hablando en la charla. Como digo, para que no tengan habilidades, sobre todo, siempre instalar plugins originales, descargados, o bien de la web oficial del desarrollador, de la empresa, o bien de WordPress ORC, ¿de acuerdo? editar plugins null, plugins galeados, ese tipo de cosas. Por lo menos, por lo menos, en vuestra instalación principal. Si queréis probar algún plugin de pago, y os lo conseguís un poco alegalmente, si queréis probarlo, hacerlo en un clon, que no sea la web real, ¿de acuerdo? Si bien os recomiendo, que cuando lo paséis a real, compréis la licencia, y que sea directamente el plugin original, para evitar posibilidades, Y también, capa de seguridad. Antes nuestro compañero Miralles, hablaba de WordCenter, yo utilizo E-Segurity, sobre todo porque, yo el tema de los plugins, normalmente lo veo, lo miro primero, cada cliente. WordCenter, es un plugin super completo, que lo activas, y hace, más o menos, todo lo que necesitaría la web, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede con WordCenter? El WordCenter es un plugin en inglés. Cuando lo abre, es todo como muy técnico, muy, muy en plan, vamos, yo sé, porque a mí me lo han dicho clientes miembros, de, ¿y esto por dónde lo hago? ¿Esto qué es? ¿de acuerdo? Lo bueno de E-Segurity, es que es un plugin que está en castellano, es muy intuitivo, porque, tiene sus casillas, en cada casilla que explica, oye, esto es para, por favor, el SSL, esto es para limitar acceso a usuario, ¿de acuerdo? Pero cualquiera de los dos, que es muy bueno. Cada de los clientes, os recomiendo. Por otro lado, incompatibilidad, tened en cuenta que al instalar muchos plugins, corréis el riesgo, de que, ese plugin que estéis instalando, entre en conflicto, con otros que ya tengas instalado. Por eso, es importante, testearlo antes, y sobre todo, evitar, instalar plugins, que hagan la misma funcionalidad. No hace falta que tengáis, WordCenter, y E-Segurity, por ejemplo, elegir uno de los dos. No hace falta que tengáis, YoA, Zero, y, ColinWare, por ejemplo, elegir uno de los dos. Plugins de caché, por lo mismo, uno. ¿De acuerdo? No hagáis, no instaléis plugins, que hagan el mismo. Y vuelvo a repetir, antes de instalar un plugin, hacer siempre una propia seguridad. Es más, yo recomiendo, hacer una propia seguridad, de seguridad, casi para todos. Antes de hacer cualquier cosa, está claro que escribir un post, no. ¿De acuerdo? Pero instalar un plugin, hacer un cambio de código, por pequeño que sea. ¿De acuerdo? Hacer ahí, una propia seguridad. Aquí os voy a dar, mi pequeña chuleta, ¿vale? mi receta mágica, como no es ninguna receta mágica. Aquí os loco, simplemente, lo que os muestro son los siete plugins, que yo tengo instalados, sí o sí, en casi el 99% de mis instalaciones. ¿De acuerdo? Lo voy a pasar a partir, pero luego, como estará en WordPress, y que ya está ahí, se colgará la presentación, los podéis, los podéis revisar. Entre ellos, prácticamente, YoA SEO, para el SEO, para la optimización de imágenes, para la optimización de carga, para hacer una carga diferida, o sea, que vaya cargando, según vaya bajando de la web, ¿de acuerdo? Para formular, es el WordPress 7, para mi red y email marketing, el mail port, la versión V3, porque las anteriores, se están dejando de actualizar, para continuar, seguridad, e-segurity, y CDPR, pues, CDPR, por 3, como se diga, si alguien sabe, decir el apellido, que es lo que me lo chide, ¿de acuerdo? Y estos son los 7 plugins, que suelo instalar, en suelo. Por último, no minimiza tareas, al tener tantos plugins, tened en cuenta que, a cuantos más plugins, el tiempo de mantenimiento, es mayor. Cuando vas a actualizar un plugin, lo normal, es ver si esa actualización, la nueva versión, o sea, la versión que tienes en WordPress, la acepta, o sea, si está, esa instalación, o sea, esa actualización al día. Revisar que, por ejemplo, si instalas tu comer, las herramientas que tengas, los datos que tengas para tu comer, ver si están actualizados, para esta versión de tu comer nueva, pues todo ese tiempo que tú gastas, si quieres muchos plugins, se multiplica, y entonces son menos tiempo, que puedes dedicar a otras toneladas, ¿de acuerdo? Y la utilización, en general, el VPO, del que siempre se habla, que está tan de moda, y es tan importante, no es solo, optimizar imágenes, no es solo optimizar, la asedad, o iniciarla, no es solo, tener un 100% en Google, de existir, es también optimizar tu tiempo, ¿de acuerdo? y al tener muchos plugins instalados, pues, más tiempo de revisión. ¿Hasta aquí todo bien? Os veo mirando, o sea que para mí es ya, perfecto, no hay nadie de lo que viene todavía, quería, pero, sé lo que estáis pensando, esta charla está, estupenda, lo está soltando aquí a la historia, perfecto, se está perfecto aquí, de luz, pero realmente lo que yo quiero saber, está bien, ¿cuántos plugins, como máximo, debería tener, mi Google Adsense? Tengo la respuesta, la tengo, os voy a solucionar, pero vamos, el 90% de vuestro trabajo, depende, depende, todo depende, en esta vida todo depende, vamos a decir la canción, depende si realmente, es necesario, tener ese plugin, tener en cuenta, lo que realmente, de mí, sacar a mí, yo no soy desarrollador, ¿de acuerdo? Yo pongo algo de código de HP, yo pongo algo de HTML, algo de CSS, pero siempre saber, algo de código, sobre todo si Word, que es vuestra principal, herramienta, de vuestro día a día, tener en cuenta, que hay funcionalidades, en plugins, que se pueden hacer, con una pequeña línea de código, y cuando digo, una pequeña línea de código, es una pequeña línea, pequeñita, una línea, ¿es tan fácil? ¿Cómo cargar Google? ¿Cómo preguntar? ¿Cómo entrar al foro de ORG? Hoy estoy buscando esta funcionalidad, que me puedo ayudar a tratar, seguramente la gente que dice, que está dando su porte, en ese foro, Wordpress ORG, ¿de aquí cuantos conocen el foro de soporte de Wordpress ORG? Perfecto, los que estáis aquí, que no habéis levantado la mano, si utilizáis Wordpress, no sé lo que estáis haciendo, de verdad, o sea, Wordpress ORG, la parte de soporte, es el mejor foro, para solucionar, consultas de Wordpress, de Wordpress ORG, repito, no se os ocurra, entrar y preguntar, por un fin de informes, o por una herramienta de pago, porque para eso, es un poquito lo de esa empresa, para no, se lo está robando, ¿de acuerdo? Y está perfecto, porque bueno, Wordpress ORG, para la herramienta, si no tiene la tienda. Os recomiendo que al menos, le echéis un vistazo, porque os puede solucionar, muchos, muchos, muchos problemas, en vuestro día a día. Bueno, voy a pasar esto, vamos rápido, ¿cómo puedo acertar, a la hora de instalar, un plugin? Vamos a tomar nota, a tener cosas, a tener en cuenta, el sentido común, como he dicho antes, realmente mirad, de teneros, y ver si realmente, ese plugin, esa funcionalidad, es totalmente necesario. Aquí está el sentido común. Compatibilidad, revisar siempre, que ese plugin, sea compatible, con vuestras herramientas instaladas. como he dicho, descargarlo siempre, de webs de confianza. Revisar que ese plugin tenga buenas críticas, y autores de confianza, me quito, que ese plugin, autores de confianza, es que ese plugin tenga un buen soporte, mirad si las preguntas, que le han hecho, el soporte, o el soporte de ese plugin, son contestadas, en un tiempo, más o menos, aceptable, ¿de acuerdo? Y como he dicho antes, que se hagan un buen soporte, con vuestra versión de web. Bueno, vamos a ir terminando, ¿de acuerdo? Antes de nada, os quiero hacer un resumen, otro resumen del resumen, y unos pequeños consejos. El primero, estáis en una burka, aquí es el momento perfecto, para mirar, preguntar, y aprender, de vuestra competencia. No tengáis miedo, a preguntar, a vuestra competencia. Como os he dicho antes, yo tengo un podcast, Club WordPress, en el cual, yo, entre otros muchos profesionales, he entrevistado, a gente de diseño web. Yo tengo una empresa, de diseño web, y ya sabéis, ¿no te estás echando, piedras sobre tu propio tejado? No, porque, aprendes mucho, de vuestra competencia. Yo pregunto, mogollón, porque yo no lo sé todo, o sea, que llevo tiempo en WordPress, pero yo no lo sé todo. Y yo, hay veces que, por tanto, con nosotros, siempre se ve el diseñador, y les pregunto, oye, ¿esto cómo lo hacéis? Sobre todo, gente, a poder ser, que conozcáis de la comunidad WordPress. La comunidad WordPress, somos gente, porque la comunidad WordPress, somos todos, somos gente muy alegre, somos gente muy de compartir. No tenéis miedo a preguntar, y sobre todo, en eventos como este, muy bonita. Os recomiendo ir a todos. instalar únicamente lo que sea necesario. Esto, insistiré siempre, o sea, primero, ver si realmente lo necesitáis. Quiere decir, si queréis probarlo, hacerlo en un cloud, pero, pensad si realmente lo necesitáis. Actualizar siempre los plugin a la última versión. No es recomendable que lo hagáis en el mismo momento de que se actualiza. Dejar un tiempo perceptivo, ¿de acuerdo? Mirad cómo, cómo refira, ¿no? Cómo refiran los otros usuarios, no sé, entre cuatro días, una semana, y si veis que nadie se queja, que nadie ha tenido un volante incopatilizado con la versión de WordPress G3, pues, lo actualizáis. Pero sobre todo, no dejéis WordPress, o sea, perdón, plugins olvidados y o desactivados. O sea, plugins desactivados, plugins borrados. ¿De acuerdo? Descargan los plugins de WordPress de confianza, que ya lo he comentado antes. No está el plugin más podóntico. Si buscas solo una pequeña funcionalidad, existen bolsas, herramientas como bolsas de herramientas, se le viene a la cabeza Jetpack, pero existen otras muchas, Jetpack es una herramienta estuquera, que hace muchísimas cosas, pero si realmente de Jetpack, por ejemplo, solo necesita una herramienta, por ejemplo, pues, alojar lo que hace con las imágenes que te las copila, aloja en un servidor, en un servidor fuera de vuestro, si realmente solo necesitáis esta herramienta de todo el conjunto de herramientas que tiene Jetpack, ponéis también Jetpack, instalad otra herramienta. ¿De acuerdo? Pero vuelvo a decir, Jetpack está aquí. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo que quiero que os llevéis a casa es que no os convirtáis en unos plurinarios. ¿De acuerdo? Sed felices, muchísimas gracias. Sí, yo sí que me han dicho que hay un punto de encuentro en el pasillo acelerado de developers, tenemos un punto de encuentro donde podréis que pagar los financieros y en la zona de trabajo. ¿De acuerdo? Cuando tengáis en cuenta que hay que aprovechar bien la cuenta. Y ahora, en el signo de preguntas, él se lleva a mi disco para pasárselo el día de preguntas. Bueno, se me ha olvidado que desayunamos ahora. Hola Jaime, muchas gracias. Ah, hola, bien. He disfrutado mucho de su charla. Gracias. Así que muchas gracias. A poco, a poco le finiza, que no está dos segundos. No, así es un error del directo. No puedes pasar, luego en la necesidad. Solo quería hacer una pequeña mutualización sobre el último comentario que has dicho sobre actualizar los plugins varios días después de haber sido lanzada la versión. Sí, a ver, antes que lo digas, o si acaso, me refiero a los plugins de, digamos, que herramientas que sean secundarias, entre comillas, que la instalación de WordPress, es que no, me da cuenta que no lo he dicho, que no sean temas de seguridad. Está claro que sí es un pleno de seguridad, a mi favor, sí o sí, rápidamente. Pero si son como funciones secundarias, pues sí, a lo mejor podéis esperar y fin días. Bueno, yo diría que da igual a ser el planning de seguridad o lo que sea, sino ver si la versión, cuando hay una versión nueva de cualquier cosa no es un tema, no es un planning, si esa versión viene marcada como una versión con un bache de seguridad, se recomienda hacer la actualización inmediatamente. porque si no te quedas a lo mejor, eso es porque se ha descubierto una mujer de seguridad y si te quedas dos días o tres días con el plan sin actualizar, te puedes hacer. Entonces, si la versión es de seguridad, en cualquier caso, sobre cualquier cosa, se recomienda estar la misma inmediatamente. que es algo que no he puntualizado la charla y que no tenía nada de decirlo. Por eso, por eso, te he interrupido porque salía que ibas a ir por ahí. Pero si, por supuesto, todo lo que sea garantías de seguridad, automáticamente la actualización, automáticamente, o sea, cuando sale esa actualización, no enteréis ningún momento. ¿Vale? Me refiero, por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora de WooCommerce, no sé, un plugin para que salga la facturación, para que, no más como se llama el plugin es que está conocido, para que te haga las facturas en PDF, pero bueno, un plugin para que te haga facturas, pues, en seguridad, tampoco si es un plugin bastante oficial, un plugin que tiene ya que te da, que es claro, que ahora, que una actualización sea por seguridad, seguramente esa actualización sea porque se haya hecho una pequeña mejora en esa herramienta, ¿de acuerdo? Pero como dice Rocío, si el plugin es de seguridad, Ishim Segurity, bueno, el WordPress, en sí, no lo voy a decirlo porque cuando son temas de seguridad automáticamente es que no lo tenéis bloqueado, pero cualquier plugin de seguridad con Ishim Segurity o Wordpress cuando salga una aplicación, por supuesto, no te haré ni un número. Bueno, gracias Rocío. Bueno, lo primero, gracias por el tratito que nos has hecho bajar. Lo segundo, enhorabuena por el podcast, quiero aprovechar para decirte que lo haces de una forma totalmente inteligente que sale de los estándares y lo que se ha hecho las entrevistas que hago, aprovechando que no me voy a hacer, te lo llevo. Y después, mi pregunta es que, ¿podrías hacernos alguna recomendación? Has hablado, por ejemplo, de Yetta, de si no voy a utilizar solamente la herramienta Photon, pues no instalar todo Yetta. ¿Nos harías alguna otra recomendación de plugins para no utilizar o tener cuidado a la hora de utilizarlas? ¿Pero te refieres a la hora de utilizarlas? No, que con tu experiencia a Micro, por ejemplo, a Yetta. Pues eso lo utiliza en el Photon. Claro, bueno, como he dicho antes, el music, el reggae music, existen, y que ha dicho también antes, Miralles, Micro y Miralles, ¿cuál es eso? Es Optimization Geo, que es de Web Empresa, si no me equivoco. Lo que pasa es que ese plugin, creo que todavía está en un poco de testeo, a veces salen avisos de código raro en las carreteras, pero bueno, para la ocupación de imágenes, el music, el music, perfecto. ¿Otro plugin así que se metan a la cabeza? ¿De ocupación? Bueno, sobre todo, el tema por puntualizar, pero bueno, que vuelva para atrás. Antes de hacer una ocupación de imágenes, yo también, sobre todo, yo soy muy casero, o sea, a mí me gusta mucho primero todo lo que pueda hacer fuera de Google, vamos por algo, y luego lo mismo. O sea, si cualquiera tenéis un poco de ideas de Photoshop, de GIMM, ¿vale? Una herramienta perfecta para lo que tiene ser imágenes, pues, pues, titula por ahí y luego la sube, ¿de acuerdo? y bueno, luego si quieres charlamos y que abrimos el portátil y te le digo todo lo que he hecho, sin problema. Yo vine ahí entrando porque ya, en la hora del desayuno, todo lo que queráis preguntar lo tenéis ahí, lo dejéis de salir ahí, si os toco lo mismo. Ahí va, si yo no puedo, yo quiero hacer una ciencia. Nos vamos a desayunar rapidito, que estamos aquí, o sea, la música y viene la música y está por ahí. ¿A las 12? La sala de encuentro. La sala de encuentro. La zona de encuentro, la sala de encuentro, el pasillo de renojo, el zona de trabajo, ¿de acuerdo? Y a las 12 volvemos aquí. Muchas gracias, Maíra, un aplauso, un saludo.